Para el Centro de Arte, el hecho de contar con artistas internacionales de diferentes partes del mundo y poder hacer una muestra de semejante envergadura, tocando un tema tan central y tan complejo a la vez para abordar desde la práctica artística como es el tema de las migraciones. Y la casa está en esa posición que está entre me hundo y salgo a flote. Entonces la idea de la obra justamente es esa dualidad de que está en un proceso intermedio, de que está para un lado o para el otro. Es maravilloso poder mostrarla, que haya gente que la pueda ver. Da como alegría la posibilidad de encontrarse con otros, de que la miren, que les pasa, que sienten. Me parece que es muy grato. Esta posibilidad que genera estas propuestas que estamos presentando en el marco de Bienal Sur para seguir pensando, para reflexionar, para sostener nuestra mirada crítica en cuanto a desigualdades, a diferencias vitales, a falta de posibilidades que están planteando los fenómenos migratorios en la actualidad.